El segundo bloque de Línea E3 y continuamos con este ciclo de deportes y derechos humanos mostrando lo que están haciendo distintos protagonistas de nuestro deporte profesional en este mayo, mes de la memoria. Y en ese sentido, Vicky y Manu, vamos a mostrar lo que vienen haciendo, por ejemplo, los equipos. Vicky, tuviste la chance de hablar con la gente de Racing Desallado, ¿no? Sí, pero hiciste charla con Nicolás Ferraira, que es dirigente de Racing, que nos contaba, bueno, cómo fue la iniciativa que hicieron este año, en este mayo, mes de la memoria, por qué es importante, cuál fue el impacto en el plantel, porque tuvieron una charla con integrantes del colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Así que, todo lo que significó esta experiencia, la escuchamos en su voz. Se institucionaliza de alguna manera un proyecto que en realidad tiene como muchas dimensiones y una de ellas es el mes de la memoria. Y este año lo que se hizo fue una coordinación con madres y familiares detenidos desaparecidos y se hizo una charla con el plantel principal hace unos días. La memoria es fundamental y en esto es fundamental, sin partidismo, solamente visto desde el punto de vista que es la memoria, conocemos la verdad y al conocer la verdad sabemos por dónde vamos. El objetivo que nosotros tenemos es poner el tema en el centro, ¿no? Creo que eso se logró en general. Siempre hay alguna voz discordante, eso ocurre en cualquier ámbito. El tema es lo que se dice a veces, ¿no? Por ahí las voces discordantes que yo conozco es la clásica frase, no hagan política, ¿no? Entonces como que por ahí parece que el club fuera una entelequia que está aislada del resto de la sociedad, no tiene absolutamente nada que ver. Después uno se pone a charlar con esta gente y bueno, ¿qué es la política, no? Es decir, hasta que en definitiva la motivación que tienen estas personas para de alguna manera expresar esa frase es mezclarla con el partidismo y acá no estamos hablando de partidismo, acá estamos hablando de un tema social, un tema de derechos humanos, ¿está? Que evidentemente nos atañe a todos, ¿no? Porque también está en juego nuestro futuro para justamente que no vuelvan a suceder este tipo de atrocidades, ¿no? Este plantel tiene eso muy presente, ¿no? De que además de patear una pelota y además de querer ganar y salir campeón y además de que es un trabajo porque es un sustento de vida, también son de alguna manera una representación para mucha gente y también para la institución, ¿no? Bueno, interesante esa mirada también, ¿no? El dirigente de Racing que lo cuenta un poco él, ¿no? Más allá del fútbol, el de jugar a la pelota, bueno, vincularse con otras situaciones, ¿no? Que hacen a la realidad del país, ¿no? Bueno, ahí me parece que hay dos puntos que están buenos. Esta nota fue previa a lo que pasó el fin de semana con Peñarol y habla, ¿no? Un poco del vincularlo a la política partidaria y a la política en sí y destacarlo como un tema de derechos humanos. Y después lo otro que me parece sumamente interesante que dice Nicolás es el dejar de disociar de una vez al jugador de fútbol como algo que solamente está dentro de una cancha como un entretenimiento deportivo y no como un ser humano con voz, con pensamiento y como ciudadano, como una persona vinculada, ciudadano, vinculada a poder poner voz a diferentes causas. Y se le puede sumar además la importancia que puede tener que un equipo deportivo, que no es solo, no solo es fútbol, básquetbol o la disciplina que sea, sino que además su voz y lo que puedan plantear pueden marcar agenda y pueden llegar a muchísimos lugares. Porque lo que pasa generalmente con los deportistas es que o porque no son contemporáneos a la causa o porque desconocen e ignoran lo que sucedió. Esta charla que veíamos con madres y familiares detenidos desaparecidos, con Javier Tassino como vocero, le pasó a muchos chiquilines que estaban ahí en esa charla y en esa conversación con el plantel es que desconocían por completo la causa o por qué se está peleando o por qué se está reivindicando y que son situaciones muy puntuales que llevan minutos, que llevan muy poco tiempo y que creo que ponen en agenda temas que nada tienen que ver con lo partidario sino con causas que reivindican los derechos humanos. Y que a raíz de eso tienen derecho a manifestarse. Claro, está interesante también eso que manejaba Manu recién, que las charlas, Javier Tassino, los integrantes de madres y familiares detenidos desaparecidos, está dando distintas charlas, está reuniendo con distintos planteles ya desde hace mucho tiempo, fútbol, básquet o distintos deportistas, con ese objetivo de informar qué fue lo que pasó, porque también he escuchado cualquier disparate, cualquier disparate que dicen, va, le van a lavar la cabeza, van a bajar línea, no, es una cuestión de información y obviamente que después, a mí me lo ha dicho el propio también Javier Tassino, esa instancia genera que después internamente los planteles discutan ellos y tienen distintos puntos de vista y hay jugadores que pueden opinar de una manera y otros de otra forma, pero lo interesante es que el tema está presente y sobre todo las nuevas generaciones también saben y están al tanto de lo que pasó y a partir de eso pueden llegar a manifestarse. Y particularmente a Racing, que ahora lo va a decir Manu, que tiene un integrante muy particular del plantel, muy vinculado. Es interesante eso, ¿no, Manu? Sí, tal cual. Lo que vamos a compartir a continuación es el testimonio de Ezequiel Mechoso. Ezequiel Mechoso, no sé si lo recuerdan, tuvo algunos minutos, un pasaje por Peñarol, incluso debutó en la primera división en el año 2018, después pasó por Racing y Ezequiel Mechoso tiene la particularidad que es nieto del Beto Mechoso, una de las personas que fue detenida y desaparecida por la dictadura que, a diferencia de muchos otros, encontraron sus restos en el año 2012 y los encontraron en la Argentina y, bueno, se realizó el velorio y se encontró ese familiar que no sabían su destino, su paradero. Bueno, lo encontraron. Ezequiel Mechoso no lo conoció a su abuelo, integrante de este plantel que incidió mucho también para llevar a cabo esta charla y para llevar a cabo estas actividades que está haciendo Racing. Bueno, Ezequiel Mechoso nos cuenta su historia, su vínculo con su abuelo y qué significó para él que además se hayan hallado sus restos. Este año el tema nos toca bastante de cerca. Tenemos un jugador que es Ezequiel Mechoso, que es nieto de Alberto Pocho Mechoso, detenido, desaparecido en dictadura, de integrante de la Federación Arquista Uruguaya. Si bien sus restos fueron encontrados, de alguna manera es un ejemplo de la importancia de seguir insistiendo en la búsqueda de la verdad, de los hechos que sucedieron en aquel momento. Hola, soy Ezequiel Mechoso, nieto de Alberto Pocho Mechoso, desaparecido en Buenos Aires. Bueno, nada, hablar un poco de él. Él nació en Flores y bueno, después vivió un poco en La Teja, en el cerro, trabajó un poco en la industria de la carne. Y bueno, luego él, después de ser despedido, él empezó a militar ahí en el Ateneo del Cerro. Y bueno, nada, la verdad yo no tengo muchos recuerdos porque no llegué a conocerlo, pero sí que para mi familia lo que él hizo fue muy importante y tanto mi padre como mi abuela estaban muy orgullosos de todo lo que él hizo. Y bueno, nada, yo la verdad que estoy orgulloso de ser su nieto y en estas fechas la verdad que me trae mucho recuerdo y bueno, nada, como decía, feliz de haber sido su nieto. Bueno, en 2012 por suerte pudieron encontrar los restos de él que para mi familia fue en parte un alivio porque bueno, fue como cerrar un ciclo. Y la verdad que espero que se siga buscando los restos de las demás personas porque bueno, es muy importante para toda la familia. Bueno, yo creo que es importante mantener esto presente porque bueno, muchas familias sufrieron, sufrieron mucho. Bueno, me tocó vivirlo a mí en mi casa, con mi padre, mi abuela. Y nada, yo creo que por lo menos recordarlo es un lindo gesto y tenerlo presente es algo bueno. Interesante y valiente también el testimonio de Mechoso, ¿no? El futbolista de Racing que hoy está jugando en la segunda división y que bueno, que compartió su historia. Y todo lo interesante que está haciendo este equipo y lo podemos sumar a Villa Española. Hay un montón de equipos que están llevando adelante distintas iniciativas en el fútbol, en el básquetbol también. Bien, y hay de todo, pasó de todo este fin de semana. Así como hubo equipos que se expresaron. Estoy pensando también en el básquetbol. Por ejemplo, Aguada el otro día, antes del partido ante Peñarol, semifinales de la liga, sale a la cancha, los jugadores salen a la cancha a calentar con las remeras de todos somos familiares. En ese mismo partido una de las figuras fue Diego García, base de Peñarol, que la rompió. Y después, en la televisión, hablando con Carlos Peinado, él habla del partido y además saluda y le agradece a toda la gente que estuvo marchando y que marchó en una nueva edición de la marcha del silencio, comprometido con la causa también. De hecho, también Carlos Peinado tuvo algunas declaraciones en ese sentido, apoyando a la causa. De hecho, en las tribunas de Aguada no se veían, en las primeras partes, no se veían banderas de Aguada, sino que habían puesto las banderas con la Margarita y también de madres y familiares. Y para agregar, Will, Vicky, para compartir también con la audiencia, que no solo el rol de las instituciones deportivas o las voces oficiales, por ejemplo, lo que realizó Cerro, que habló del tema, Villa Española, Racing, Yale, un montón de equipos como voz institucional, también otras que silenciaron en el caso de Peñarol Nacional a través de sus cuentas oficiales, donde no se manifestaron. Y después el rol de cada deportista que se involucra y que quiere ser parte y que cada uno tuvo la oportunidad, el caso de Diego García, a través del básquetbol de Peñarol. Pero qué importante que es que cada uno, no solo las instituciones deportivas, sino los jugadores, los que participan, puedan también manifestarse y tener esa libertad para hacerlo, que creo que en las redes sucedió y mucho, también por parte de los hinchas, hinchadas organizadas, que también lo realizaron, hubo un montón de manifestaciones. Yo creo que en las redes sociales fue donde más se vio, tal vez. Este tema tiene distintas aristas, ¿no? De hecho, ya en minutos vamos a sumar a Gabriel Quirici para hablar de esto, porque hoy Gabriel propone, va a mirar y prestarle atención a las sanciones, a las condenas que a veces caen sobre los deportistas que se expresan, ¿no? Hoy escuchábamos y decíamos esa típica frase que seguramente alguna vez escuchamos, de ah, vos dedicáte a patear la pelotita, ¿no? Que los jugadores jueguen. Que los jugadores jueguen y no, y no es así. Por eso yo hoy te decía, ¿no? Esa disociación de individuo, de ser humano, de sujeto con derechos, de ser un ciudadano con la posibilidad de manifestarse como lo hacemos todos. Pero increíblemente cada vez que un deportista se expresa, sea la causa que sea, siempre como por lo general le cae, ¿no? Hay una crítica muy salvaje en ese sentido y no es de ahora, ya después con Gabriel vamos a estar analizando qué fue lo que pasó. Pero en ese sentido, este fin de semana hubo algún episodio que genera muchísima preocupación y de hecho el presidente de Peñarol, Ignacio Rublio, utilizó sus redes sociales para denunciar lo que ocurrió este fin de semana en el campeón del siglo con algunos hinchas de Peñarol. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, el presidente Carbonero, que ahí lo vemos en imágenes, difundió una carta en la que manifestó su molestia con el Ministerio del Interior, en particular con la Unidad de Violencia de Deporte de la Jefatura de Montevideo. En el documento que fue difundido en su estado de WhatsApp, Rublio denunció este que estamos viendo, este mismo documento, denunció que en el partido disputado este sábado entre Peñarol y Boston River, los funcionarios policiales impidieron que parciales, aurinegros, ingresaron al campeón del siglo con distintivos que hacían alusión a los detenidos desaparecidos. Fui alertado por varios allegados y socios de nuestro club respecto a actitudes que quiero remarcar como innecesarias, desacertadas y hasta desagradables. Por un lado, el veedor de seguridad del encuentro informó a nuestra Comisión de Seguridad sobre una bandera colgada en la tribuna Cataldi con una margarita sin un pétalo, que como es de público conocimiento, representa a los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar en nuestro país. Y acá lo que estamos viendo, curiosamente, no, no saco de curiosamente, es el Cachila Arias, Ramón Arias, futbolista de Peñarol, que en su cuenta de Instagram subía esa foto, ¿no? Con la remera, precisamente, de Todos Somos Familiares y de hecho con sus dos hijos en su casa. Lo que decía Rublio en esa carta, decía que esas banderas no tenían ninguna leyenda, ¿no? Ofensiva, política y mucho menos violenta, sino todo lo contrario. Lo mismo con la remera, de Todos Somos Familiares. Por otro lado, agregó que más grave aún fue recibir decenas de comentarios sobre supuestos funcionarios de la unidad de violencia en el deporte de la jefatura, que sin ninguna identificación a la vista, ni presentándose como tal, impedían a los hinchas de Peñarol ingresar con camisetas que contenían símbolos o distintivos con margaritas sin un pétalo. En esa línea, el presidente de Peñarol señaló que la Comisión de Seguridad del Club permitió el ingreso de esos hinchas, pero luego eran interceptados por los funcionarios policiales que les retenían las camisetas sin poder acceder al sector de tribunas de Estadio Campeón del Siglo. En estas breves palabras, dice Rublio, realmente quiero expresar mi molestia ante ese ataque a la libertad de expresión que nada afecta al espectáculo deportivo en cuestión y que no posee ninguna relevancia política, ofensiva o discriminatoria, sino todo lo contrario. Y ahí también, en el cierre de la carta, lo que hace Ignacio Rublio es pedir una explicación por parte de las autoridades. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es grave, porque entre otras cosas, lo que dice Rublio es la seguridad del club, o sea, que obviamente responde a Peñarol, y en este caso al presidente, en ningún momento le impidió a los hinchas que pudieran ingresar con esa remera, pero una vez que los hinchas estaban adentro, ahí sí, funcionarios policiales de esta unidad que él destaca, eran los que los interceptaban y le decían, bueno, no, ustedes con esta remera no pueden ingresar al estadio de Peñarol, a un evento, un espectáculo, organizado también por la AUF y por Peñarol, ¿no? Sí, que se agrega esa, personalmente creo que es muy grave esta censura, pero aparte se agrega a que en la denuncia lo que dice él es que no estaban identificados, que eran personas que simplemente se disponían a evitar esto. Pero aparte de todo, no es un hecho aislado lo que pasó esta vez, porque ya le pasó a Progreso, y vos me dirás, bueno, en el caso de Progreso sí, era político partidario, se estaba hablando del sí, pero me parece que son antecedentes que se reiteran, y que se reiteran con muy poco tiempo entre uno y otro. Ahí estamos hablando de un allanamiento a la sede de Progreso unos días antes del referéndum que buscaba anular 135 artículos de la ley de urgente consideración, ingresaron a la sede a revisar la ropa, a ver si había algún material. Pero se habían metido con hinchas también. Sí, sí, y no habían dejado entrar al paladino también en esa situación. Es algo que genera preocupación. En este caso, claro, tiene un poco más de ruido, si se quiere, porque se trata del presidente de Peñarol, pero lo de Progreso también en su momento fue muy grave, y son señales que generan como preocupación para ver qué puede pasar, ¿no? Y en este caso, si hay o no una respuesta por parte del interés. Y básicamente porque vivimos en democracia. O sea, creo que es la punta del iceberg para decir, vivimos en democracia. Y para sumar, con respecto a Peñarol, existe un movimiento dentro de Peñarol que ya tiene un par de años que busca que quiten del padrón social a Gregorio Álvarez y también a Gavazo. Es algo que plantearon ya hace dos años, que todavía no han recibido una respuesta formal de la directiva, pero también son movimientos que surgen desde las hinchadas, hinchadas organizadas, que también es otro tema, otra unidad que está conectada con este tema. Cerramos este segundo bloque de Línea de 3. Pausa y ya sumamos al profesor Gabriel Curici. No se vayan, ¿eh? Ya seguimos aquí en la pantalla de la TV Ciudad.